En atención a los méritos y circunstancias que concurren, en el señor don Agustín Díaz Guirado, ha obtenido a bien otorgarle la cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil. Yo creo que desde su llegada aquí a lo que era Caspi, en concreto al municipio de Chiprana, pues ha ganado el respeto, el cariño y sobre todo con actuaciones muy importantes que se han desarrollado tanto en nuestro propio municipio como en toda la comandancia que lleva él. Él, conjuntamente como ha hecho con los guardias civiles, creo que ha hecho una labor incomodable en lo que es en este caso los municipios, en el caso de Chiprana, y por lo tanto entendíamos que era merecedor de esta cruz. Es la primera visita que tengo a Chiprana, pero la verdad es que no podía ser con mejor motivo. El reconocimiento a un guardia civil, en este caso al capitán de la compañía Agustín Díaz, es algo que para nosotros es muy importante. Es muy importante porque conocemos muy directamente la labor que desarrolla Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. Afortunadamente y de la mano de la delegación, pues todo ha ido por buen camino y al final pues en el día de hoy se ha hecho entrega del diploma y la medalla que yo espero que la lleve con todo el gallo del mundo porque así el pueblo de Chiprana, y en mi nombre es un honor representarlo, se solicitó y al final se ha concedido. Por lo tanto es de estar doblemente congratulado por esa distinción. Aquí cuando se planteó por parte de la Alcaldía la posibilidad de que se le otorgara la cruz del orden de oficial, del orden del mérito civil, la verdad es que por nuestra parte no hubo ningún problema y ninguna dificultad, como no lo hubo tampoco por la comandancia de la Guardia Civil, lógicamente. Este reconocimiento es muy cercano, porque viene de la población, de una población además muy hospitalaria, muy amigable, y entonces pues bueno, que lo reciba yo, pero en nombre también de toda la compañía, de mis compañeros, y más en estos momentos un poco difíciles, en lo que estamos pasando tan mal en Cataluña, pues hombre, se agradece muchísimo, es un poco un acicate, un impulso para seguir trabajando más y mejor. Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, el Guardia Civil será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos. La verdad es que es mi primer destino como capitán de la compañía. Yo vine forzoso, no fui un destino voluntario, y todos me daban un año, como dijésemos, de vida aquí en esta zona, pero claro, como me he sentido tan a gusto, pues la verdad es que llevo ya más de cinco años, y espero estar unos cuantitos más.